La gran travesía de Ángel Aguilar con la paloma. Casi liberada, así, las patas libres es cuando va a querer intentar zafarse. Así. Ok. Vas a tener que sujetarla. Pero, ok, lo voy a... practicamos. Ok, ok, ok. Entonces... ¿Por qué se te ocurren estas cosas? Yo entregué una doble para las zonas de acción. Ok, ok, esta va a perder y nada. No. Ok, entonces esta va para acá. La tomas por esta ala, le cruzas los dedos y ya la puedes mostrar así a la cámara para que se aprecie. Tienes una toma con esta. Así. Ya, ya. La paloma ya está tranquila. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se desmayó, señor director. Nos quedamos. Ay, pues. Nos quedamos en la pista. Si tú estás nerviosa, la vas a poner nerviosa. Es que no nos ven, nos quitan las patitas. Todo lo demás se ve muy bonita. Nada más las patitas y que no me muerden. No, no muerden. No, no. Ni tampoco. No, no, no. No estás ayudando. ¿Por qué con ti estás súper tranquilo? ¿Por qué? La energía, mamá. Estas nerviosas le transmites el nervio. Que no digraba mi cara cuando esté detenida esta paloma porque no va a estar muy bien. No, no, amiga. Creo que le cae cierre. Ponle nombre. Uf, rojo. Nombre. Ay, 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 ay. Ponle nombre. Hazte amiga de ella. Ok. Mira, si ya coleaste, esto es más fácil. Si ya montó, ya coleó, ya. No, no, sí, pero los caballos no tienen esos patitos. Ok, si no empiezan a grabar ahorita te lo juro, por dios que... Te pueden mover todos por este lado, por favor. Ay, no voló. Otra vez, perdón. Perdón. Perdón, esto es súper mal, es súper mal. Dios mío. Hazte cuenta que son las lindas del caballo. Ok, ok. Acción. Perdón, otra vez. Tienes una más. Se me fue tu paloma, pero de mala forma. Mamá, ¿qué hago? ¿Volteo? Se hizo pagar dos palomas. Bueno, de par... Hay cinco. Hay cinco. Ay, los patas, mamá. Para acá, así, mira. Como si le fueras a cortar así. No le digas. Estamos corriendo. Tres, dos, uno, acción.